En la llamada sociedad de la información, los medios de comunicación se han convertido en uno de los referentes principales de la vida pública para representar partes de la realidad, como lo hacen a través de elementos objetivos, subjetivos y simbólicos. Esto nos sirve a nosotros como sociedad para conocer nuestro entorno y para explicarnos muchas cosas que de otra manera no nos explicaríamos. ¿Cuántas veces hemos cuestionado que, por ejemplo, Carlos Loret o Joaquín López Dóriga sirven al establishment? ¿Cuántas veces hemos señalado que Televisa, a través de programas como La Rosa de Guadalupe, busca modelar principios morales? Algunos dirían, la respuesta no es tan difícil, apágala la tele. ¿Esto es efectivo? Diríamos que sí, pero no necesariamente es satisfactorio. Braga en 2006 identifica una serie de dispositivos sociales con los que nosotros, la sociedad, puede revisar y criticar los contenidos mediáticos. A este fenómeno se le llama media criticism. ¿Cuántas veces hemos acudido al defensor del lector para que él haga algo y presente una queja al medio de comunicación? ¿O cuántas veces hemos revisado los reportes de los observatorios de medios de comunicación para saber qué tanto un contenido es apto para un niño o qué tan machista es una campaña publicitaria? Desde mi punto de vista, tenemos que tomar un rol más activo y utilizar estos dispositivos como herramientas para cuestionar a los medios de comunicación. Solo así empezaremos a obligarlos y exigirles que cumplan con los verdaderos valores y tengan calidad en la información y en los contenidos, sean más éticos o sean éticos en realidad, se conduzcan con profesionalismo y en la medida de lo posible cumplan con los valores como la veracidad, la objetividad y la imparcialidad universales del periodismo. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 Gracias.